Pablo Barrera, porque se confirma que se tendrá que esperar el viernes, se perderá entre 4 y 6 meses, ¿qué tanto pierde José Azul sin Pablo? Pues es un jugador importante para nosotros, es un jugador que sabemos que era habilidoso, bueno es habilidoso por las bandas, él nos quedaba en la profundidad, su agilidad, su rapidez, nos ayudaba mucho por el bando derecho, pero bueno, él tomó una decisión que todos lo apoyamos, él no se sentía bien, ya a mí también me lo había comentado de que no estaba al 100% y bueno, yo creo que la mejor decisión era operarse y bueno, ahora respaldarlo y estar por ahí. ¿Y ahí qué tanto se resentirá dentro del campo del juego y en lo que resta de esta temporada? No, es una cosa importante, pero hay al igual compañeros que vienen haciendo las cosas muy bien, yo creo que el equipo está completo, tiene variantes y bueno, sabemos que no podemos perder piso o perder la cabeza por un jugador que se va, igual pasó en el caso de ayer y van venido a suplir jugadores que han estado preparándose para esperar esa oportunidad. ¿Y en el arbitrario Jair, porque de nuevo parece que hay errores en contra de Cruz Azul y específicamente el reámetro de Chacón, que recurrentemente le pinta en contra a Cruz Azul? ¿Ya vieron el video donde decía Chacón, o sea, qué opinión te mereces en el cual han logrado? Nada, ya, no sé si realmente ha sido Chacón, porque creo que el que mandó la es el bandera, es el que en el momento que se platica con él, dice que marca fuera de lugar, cosa que no existe. De hecho, yo ahora cuando sale a festejar el gol, sale corriendo cuando da la indicación Chacón de que había sido gol. Pero bueno, ya, el hablar de la cuestión del arbitraje, la verdad que es muy pesado ya, no sabes si están en contra o no. Lo que te queda a ti es seguir trabajando y pese a esas circunstancias, darle para adelante. Pero también ha sido un año muy complicado, ¿no? Desde las primeras fechas fueron perjudicados. Sí, desgraciadamente nos ha tocado, la verdad, nos ha tocado que nos han marcado de repente penales que no han sido, o algunas administraciones, algunas tarjetas rojas incluso. Pero bueno, te digo, pese a todo eso tienes que seguir trabajando, ya no puedes estar aprovechando el trabajo de la gente. Yo siempre he pensado que todos somos humanos y nos podemos equivocar en cualquier cosa. Y bueno, ya, quitarnos eso de la cabeza de que están en contra o no, simplemente a lo nuestro trabajar. Pero a veces pareciera que sí conviene quejarse, ¿no? Porque de repente los equipos o los técnicos que durante la semana se quejan fuerte del arbitraje, resulta que ese fin de semana la expitan bien. Sí, ha pasado, ha coincidido, esa es una realidad. Pero bueno, te digo, a nosotros lo primordial es seguir enfocados en lo que es el trabajo. Sí, muchas veces quedas a desacuerdo porque te lo digo uno como jugador, trata de hacer lo mejor en el campo y a veces te ves perjudicado en un resultado por una mala decisión arbitral. Entonces en esa parte te digo, nosotros queremos seguir trabajando y dejándoles esas decisiones o que alguien que dirige a los árbitros juzgue a ellos. De hecho, sin embargo, siempre que Chacón les afecta a ustedes, ya pasaron a la Champions en Liga, ¿no se sientan perseguidos por este árbitro que siempre comete errores contra ustedes? Pues ha pasado, no sé si sea coincidencia o lo hará con Lolo. Digo, no lo quiero juzgar, en esa parte yo prefiero dejarlo hacia un lado. Él sabrá si lo está haciendo con Lolo y si no, eso sí, pues han sido los mejores errores que han cometido. Pero en esa parte ya no me agasta la frontera a veces hablar de eso. ¿Qué tanto sacudió la derrota en el vestidor? ¿Se pierde algo de confianza? No, no se pierde confianza, pero sí te sacudió porque el equipo venía haciendo las cosas bien. Y bueno, sin embargo, no fue un mal partido para nosotros. Yo creo que tuvimos la cuestión en el balón. Y bueno, es la expulsión del jugador de Tigres, pero el equipo viene bien. Está tratando de sacar un resultado importante que tiene que ser en Tijuana. Perdimos en casa y ahora tenemos que sumar la visita. Pero el equipo está con confianza. ¿Por qué el equipo ha sido tan irregular en estas primeras 10 fechas? ¿Por qué ha sido un zapato? ¿Irregular? Inregular. Pues yo no lo cargaría a veces tan irregular porque si hablas de esas 10 fechas hubo como 3 o 4 partidos consecutivos donde se consiguieron victorias. Sí, a veces no teníamos resultados en cuestión de visita que nos costaba, pero yo creo que en casa el equipo siempre se comportaba bien. Lo que nos pasaba era que muchas veces los equipos rivales tenían una o dos pelotas y no la metían. Y nosotros no teníamos esa contundencia. Pero el equipo está como el torneo pasado. Yo creo que empieza a encontrar su mejor fútbol. Esa confianza que se debe tener al cierre del torneo para hacer todas esas importaciones. Y aparte, ¿ha sido el equipo más castigado en tarjetas? ¿Ha sido ya el más el torneo pasado y lo que va en este? Así es. ¿Cómo quitarse ya tanta tarjeta, expulsión y todo eso? Eso igual se ha hablado, que tenemos que ser más cuidadosos en esa parte. Pero la verdad nosotros siempre examinamos nuestros juegos, nuestros partidos y yo creo que hay equipos que pegan mucho más que nosotros. Hay equipos que les perdieron muchas tarjetas. Y te digo, ¿ha coincidido tarjetas rojas? Entonces, recuerdo, por decirte uno, la de Donal Castro, cuando se marca un penal que no era y lo terminan expulsando. A mí también me toca que me echen por dos faltas que hago y digo, una ni siquiera lo toco, la otra sí puede ser y se me castiga con doble amarillo. Pero en esa parte ya quiero dejar de, o hacer a un lado el juzgar a los árbitros. Ellos tomarán su mejor decisión y habrá alguien que les ponga o los califique. Entonces, sí, es muy importante bajar esas tarjetas amarillas y más las tarjetas rojas que te pueden afectar en un partido. ¿El partido contra Cholo, usted, como está el torneo, ¿es obligatorio ganar? Sí, es obligatorio ganar. Nosotros vamos a tratar de hacer eso. Nos hemos estado preparando en la semana y sabemos que es un equipo complicado, es una cancha complicada, pero también tenemos que ser una de las tres. Ahora perdimos en casa y tenemos que recuperar esos puntos perdidos y tiene que ser de visita. Oye, nos ha comentado al interior que también en el aspecto de que encima le ha costado trabajo a Contra Sur contra Puebla, Contra Coluca, Contra Querétaro, ahora Contra Tigres. ¿En todos los partidos han empezado perdiendo? Sí, normalmente tiene razón, el equipo de repente ha empezado perdiendo y es por una o dos desatenciones. En todo el partido es lo que llega a pasar, vas a hablar contigo, es por una o dos desatención y te terminó un gol. Los partidos pasados igual te llegan dos veces de repente y corres para la mala suerte de que te queda la bola adentro, pero el equipo está trabajando para eso. No tenemos que esperar a tener un gol en contra para reaccionar. Eso es lo que se ha hablado y lo que estamos tratando de mejorar. ¿Es parte de que yo viví en esa parte, defensivamente y obresivamente, porque la diferencia es con todo el gol? Sí, exactamente. Eso se va dando a raíz del trabajo de los partidos. El equipo de TV va encontrando su mejor juego, va encontrando ese equilibrio que tú mencionas y bueno, esperamos ya en este cierre del torneo mejorar en todos sus aspectos porque son muy importantes para estar dentro de una alegría. Gracias. Gracias. Gracias.